O am laudabiliter contra priscilianistas, modalistas y patripasianos. San León y el Grande. Carta a Turribius de Astorga. 21 de julio de 447. Tu carta fraterna que me entregó tu diácono me demuestra el celo digno de alabanza con que defiendes la verdad de la fe católica y la tierna solicitud con la que ejerces tus deberes de pastor para con el rebaño que Dios te ha confiado. Así, el flagelo de la herejía sigue devastando vuestros países, el impuro centinela del priscilianismo exhala nuevos miasmas. De hecho, no hay una monstruosa impiedad que estos herejes no hayan convertido en regla de fe, han cavado en el barro de todos los pensamientos mundanos para reunir a los más infames, y no hay uno de lo que no se hayan apropiado. Si echamos un vistazo a las herejías que se originaron antes de prisciliano, no encontraremos un solo error que él no utilizó, y no contento con sacar provecho de las mentiras de todos los que se desviaron del Evangelio de Jesucristo, escondiéndose bajo su nombre divino, se arrojó a las tinieblas del paganismo y se entregó a la ciencia misteriosa la magia y las vanas ilusiones de los matemáticos, hasta el punto de poner bajo el poder de los demonios y la influencia de las estrellas la fe y la razón de los acontecimientos. Según sus dogmas impíos, la virtud no recibirá recompensa, ni el vicio un castigo. No hay leyes humanas ni leyes divinas, pues, ¿qué juicio sería posible emitir sobre las buenas o malas acciones de los hombres, si es la fatalidad la que dirige sus acciones y los movimientos de los astros los que gobiernan su pensamiento? Es esta impiedad la que en su incomprensible locura ha marcado todo el cuerpo del hombre con los doce signos del cielo, de modo que presidían sus diversas partes, y que la criatura, que Dios hizo a su imagen, estaba ligada a las estrellas tan estrechamente como sus miembros entre sí. Es con razón que nuestros padres, que vieron el nacimiento de esta herejía criminal, se esforzaron en todo el universo para preservar las iglesias del mundo de su furia. Cuando los príncipes de la Tierra golpearon a Pristiliano y a varios de sus discípulos con la espada de las leyes, comprendieron que si a los hombres se les permitía vivir de acuerdo con sus normas, ya no habría honestidad, modestia, ninguna fidelidad marital, sin respeto por las leyes divinas y humanas. Y este justo rigor ha sido de gran ayuda para la clemencia de la Iglesia. ¿Por qué, aunque se contenta con la dulzura de las leyes eclesiásticas y no quiere ejecuciones sangrientas, sin embargo, recibe gran ayuda de las severas constituciones de los emperadores, el miedo a la tortura obliga a los herejes a recurrir al remedio de la penitencia. Pero los pristilianistas aprovecharon la invasión de los bárbaros en las provincias, que suspendieron el ejercicio de las leyes en medio de los desórdenes de la guerra, y obstaculizaron los sínodos de obispos, que por tanto, comenzaron a ser poco frecuentes, para sembrar en la libertad el veneno de sus pérfidas doctrinas, e incluso un gran número de los que se oponían a su progreso contribuyeron con todas sus fuerzas. ¿Y qué parte del pueblo podría quedar libre de este flagelo, como me dices, cuando el corazón de los mismos sacerdotes está preso de esta enfermedad mortal, cuando ellos mismos sustituyen la doctrina de Pristiliano por el Evangelio de Cristo, que corrompen el verdadero significado de las Sagradas Escrituras con falsas explicaciones, y que, bajo los nombres de los profetas y apóstoles, no enseñan lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, sino lo que el diablo les inspira. Como en su piadoso celo, me ha enviado 17 capítulos que contienen estos errores ya condenados en el pasado, los responderé con mucho cuidado, para poner de manifiesto la impiedad de todas estas blasfemias. Tales son, como señala en su primer capítulo, sus creencias impías sobre la Divina Trinidad, afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una y la misma persona y que este Dios único a veces se llama Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu Santo, el que creó, el que fue creado y el que procede del uno y del otro son uno, es una unidad en tres palabras, pero no en tres personas. Tomaron esta blasfemia de los abelianos, y por eso afirman que el Padre sufrió la pasión. Porque si el Hijo es igual al Padre, el Padre fue crucificado como el Hijo, y todos los sufrimientos que el Hijo experimentó en su forma de esclavo, obedeciendo al Padre, el Padre mismo compartió. Esta doctrina se opone totalmente a la fe católica que explica así la unidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos sin confundirse. Veo en el segundo capítulo que afirman que Dios no tuvo ciertas virtudes desde toda la eternidad. Parece que adoptaron en esto este error de Arrio, que hace al Padre anterior al Hijo, y no lo consideran como Padre hasta que él creó al Hijo. La Iglesia católica los maldice, y los que piensan como ellos que aquel que es de la misma esencia que Dios, nunca se separó de él, como si Dios pudiera cambiar o crecer. Dios no sería inmutable si pudiera disminuir o aumentar. El tercer C-A-P-I-T-U-L-O designa a aquellos necios que afirman que Jesucristo es llamado el único Hijo de Dios, porque sólo él nació de una Virgen, lo cual no se habrían atrevido a decir si no hubieran sido inspirados por Pablo de Samosate y Potinus, quienes afirmaron que nuestro Señor Jesucristo no existía antes de nacer de la Virgen. Le dan a estas palabras otro significado, dicen que Dios no tuvo un solo Hijo, sino varios más y que Jesús, que sólo nació de mujer, fue llamado único porque sólo de los hijos de Dios nació así. Sin embargo, explican sus palabras, ya sea que quieran que Jesucristo haya derivado su principio de su madre o nieguen que él es el unigénito Hijo de Dios el Padre, han caído en la impiedad. Más horrible, ya que Jesucristo, Dios y Verbo, nació de la Virgen María. En el cuarto C-A-P-I con acento T-U-L-O se dice que no celebran como nosotros el día del nacimiento de Cristo, día que la Iglesia consagró, porque Jesucristo tomó en ese momento un verdadero cuerpo, porque, Verbo, se encarnó y vivió. Entre nosotros. Ayunan en ese día, así como el domingo que es santificado por la resurrección de Cristo. Si lo hacen, es porque siguiendo el ejemplo de los marcionitas, los maniqueos, sus aliados, como nos hemos asegurado, no creen que Jesucristo nació en una verdadera forma humana, pero que sólo tomó apariencias. Pasan el domingo, consagrado por la resurrección del Salvador, en las austeridades del ayuno en honor al Sol, como hemos descubierto, para diferenciarnos en todos los puntos de nuestras creencias, y dar a las austeridades el día que consagramos. A la alegría. El quinto C-A-P-I-T-U-L-O se refiere a sus afirmaciones de que el alma del hombre es de esencia divina y de la misma naturaleza que el Creador. La fe católica condena esta impiedad extraída de ciertos filósofos y maniqueos, porque sabe que nada puede hacerse tan grande y sublime como la naturaleza de Dios mismo. Sólo el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza que Dios. Con excepción de esta trinidad, consustancial, coeterna e inmutable, todas las criaturas en principio han sido extraídas de la nada. Todo lo que brilla entre las criaturas no es Dios, todo lo que es grande y admirable entre ellos no es la misma divinidad que hizo todas estas cosas grandes y admirables. Ningún hombre es verdad, ni sabiduría, ni justicia misma, pero muchos participan de la verdad, de la sabiduría, de la justicia, Dios sólo no participa en nada, el bien no es una de sus cualidades, sino su misma esencia. Inmutable, no recibe disminución ni aumento, permanece igual para siempre. Inmutable, él crea todas las cosas y no se hace nada que no haya ordenado. Son, por tanto, demasiado soberbios y demasiado ciegos los que dicen que el alma del hombre es de esencia divina, no comprenden que están atacando la inmutabilidad del Creador y rebajando su divinidad a todas las debilidades de la naturaleza de nuestras almas. Son, por tanto, demasiado soberbios y demasiado ciegos los que dicen que el alma del hombre es de esencia divina, no comprenden que están atacando la inmutabilidad del Creador y rebajando su divinidad a todas las debilidades de la naturaleza de nuestras almas. Son, por tanto, demasiado soberbios y demasiado ciegos los que dicen que el alma del hombre es de esencia divina, no comprenden que están atacando la inmutabilidad del Creador y rebajando su divinidad a todas las debilidades de la naturaleza de nuestras almas. El sexto comentario indica que dicen que el diablo nunca fue bueno, que Dios no lo creó, sino que salió del caos y las tinieblas, así nadie lo creó, él es el principio y la sustancia de todo mal. La fe católica enseña que la sustancia de todas las criaturas era buena y que, en principio, no existía la naturaleza del mal. Dios, que creó todas las cosas, no ha hecho más que bien. Por tanto, el demonio sería bueno, si hubiera permanecido como fue creado. Pero, porque abusó de la excelencia de su naturaleza y se apartó de la verdad, no cambió su sustancia, sino que degeneró del bien soberano, como aquellos hombres que de la verdad se precipitan al error, y son condenados por el mal de su propia voluntad. El mal estaba en ellos, pero no moldeó su naturaleza, era sólo una condición de su naturaleza. En séptimo lugar, condenan el matrimonio y tienen horror de la procreación de hijos, imitando en esto, como en casi todas las cosas, la inmoralidad de los maniqueos. Condenan así la unión conyugal, como lo demuestran sus costumbres, porque no encuentran la libertad del vicio, donde se debe preservar el pudor y la esperanza de procreación. Su octavo error es atribuir al demonio la creación del hombre y el principio de reproducción, por tanto, no creen en la resurrección de la carne, porque la naturaleza del cuerpo, según ellos, no se corresponde con la dignidad del alma. Este error es indudablemente obra del diablo, saca su fuente del vil veneno de la doctrina de Maniquea, los católicos ya le han hecho justicia. La novena observación manifiesta su afirmación de que los profetas, en verdad, nacieron de mujeres, pero que el Espíritu Santo los concibió, para que no se creyera que una raza de la simiente de la carne podría ser inspirado por Dios. La fe católica enseña que el padre de todas las cosas creó la sustancia del alma y del cuerpo y que anima en el vientre de la madre el cuerpo que permanece sujeto al pecado y a la muerte que nos ha transmitido nuestro primeros padres. El Espíritu Santo regeneró a los profetas no en el vientre de la madre, sino en virtud del bautismo. Por eso David, que era profeta, le dijo a Dios, tus manos me hicieron y me hicieron. 1. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocía, 2. En el décimo C.A.P.I. con acento T.U.L.E.O. se dice que afirman que las almas que están encerradas en los cuerpos de los humanos han pecado en un cuerpo y una morada celestes, y que es en castigo por estas faltas que caen de esta condición sublime a una condición inferior. Añaden que en las estrellas y en el aire se han encerrado en cuerpos en condiciones más o menos suaves, en un rango más o menos elevado, y que la desigualdad de las condiciones y destinos de los hombres en esta tierra no también lo es la consecuencia de causas anteriores. La religión católica, que es la verdad, ha predicado constantemente que las almas no existían antes de su introducción en los cuerpos, y fueron incorporadas sólo por la obra de Dios, que es su creador, y porque la prevaricación del primer hombre hizo pecaminosa a toda la raza humana, uno sólo puede liberarse de la condición de anciano por el sacramento del bautismo, y el apóstol dijo, todos los que han sido bautizados en Cristo sean revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, 3. ¿Qué significa el curso de las estrellas y las ilusiones de los destinos? ¿Qué importa la inestabilidad de las cosas humanas y su diversidad? Dios por su gracia hizo iguales a todos los hombres, y no pueden ser infelices quienes en los peligros de esta vida permanecerán fieles a su ley y repetirán en la tentación estas palabras del apóstol, quien nos separará del amor de Cristo. Será tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o espada. Como está escrito, es por ustedes que nos matan todo el día, que somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. 4. También la Iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, no teme la inconstancia de los acontecimientos, porque sus riquezas no son de este mundo. No teme a los destinos contrarios, ella que crece con su paciencia en las tribulaciones. Su undécima blasfemia es pensar que los cuerpos de los hombres están sujetos a las influencias de las estrellas, de modo que se estudian a sí mismos para hacerlos favorables con sus oraciones. Aquellos que, como los paganos, se entregan a tales locuras, no son parte de la Iglesia, porque se han separado completamente del cuerpo de Jesucristo. En el duodécimo lugar, dividen los miembros de los cuerpos en doce partes, así como las cualidades del alma, colocan al primero bajo la protección de los doce signos del Zodíaco, y al segundo en oposición bajo el de los nombres de los patriarcas. Además, confundidos en estos inestricables errores, ya no escuchan estas palabras del apóstol, ocúpate de que nadie te haga presa por la filosofía y por un vano engaño, basado en la tradición de los hombres, en lo básico del mundo, no Cristo. ¿Por qué en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad? Lo tienes todo plenamente en él, quien es la cabeza de todo dominio y de toda autoridad. 5. Ellos no entienden estos, que ningún hombre, bajo apariencia de humildad y por la adoración de los ángeles, tome el precio de la carrera de ustedes a voluntad, mientras se abandona a sus visiones y que está hinchado de vano orgullo por sus pensamientos carnales, sin apegarse a la cabeza, de quien todo el cuerpo, asistido y sólidamente ensamblado por coyunturas y ataduras, saca el aumento que Dios da. 6. Entonces, ¿qué hay para aprender lo que la ley no ha enseñado, lo que las profecías no han anunciado, lo que no se encuentra en las verdades del Evangelio ni en la doctrina apostólica? Por supuesto, también ignoran el significado de esta otra frase del apóstol, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, pero, teniendo ganas de oír cosas agradables, se darán una multitud de maestros según sus propios deseos, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. 7. No debemos tener nada en común con las personas que quieren enseñar o creer tales doctrinas, y que hacen todo lo posible para persuadir que la resurrección de la carne es una mentira, y así rechazar los beneficios del misterio de la encarnación de Cristo. ¿Por qué no se habría revestido de todo el hombre, si todo el hombre no hubiera tenido que ser salvo? 8. Décimo tercero dicen que cada libro de las sagradas escrituras debe colocarse bajo el nombre de los patriarcas, que son las doce virtudes que producen la reforma del hombre interior, y que sin el conocimiento de estos libros así consagrados ningún alma puede volver a esta sustancia de la que emanó, es decir, Dios mismo. 9. Desprecia esta vanidad impía, la sabiduría cristiana que conoce la naturaleza inviolable e incorruptible del Dios verdadero, y que sabe que el alma, en el cuerpo o separada de él, está sujeta al sufrimiento, ciertamente, si fuera de la misma naturaleza que el Creador, sería impasible como él. No se puede hacer ninguna comparación entre el Creador y la criatura, el Creador es inmutable y, por lo tanto, nunca experimenta ningún cambio, pero la criatura es cambiante incluso cuando no experimenta ningún cambio. ¿Por qué? En el decimo cuarto C.A.P.I. con acento T.U.L.O. aprendemos que, como piensan que las acciones del cuerpo, debido a su naturaleza terrenal, están sujetas a la influencia de las estrellas y los signos del Zodíaco, afirman haber encontrado cosas en los libros sagrados. Que fueron escritos por el hombre exterior y terrenal, es decir, bajo la influencia de la carne que procede del principio equivocado, y bajo este pretexto rechazan el Antiguo y parte del Nuevo Testamento, de modo que en estas mismas escrituras se observó una lucha entre la Deidad y la Humanidad, y que el principio del alma estaba en oposición al principio del cuerpo. Estas fábulas surgen de lo que cree en el alma de la esencia divina y la carne de una naturaleza maligna, porque según ellos, no es Dios quien creó el mundo, los elementos y la carne, es el autor del mal, es el demonio. El capítulo QINCE dice que publican escrituras falsas en lugar de las verdaderas, en libros apócrifos que hacen pasar por canónicos, personas dignas de fe nos han informado de este acto detestable digno del diablo, tenemos varios ejemplos de estos trabajos. En efecto, ¿cómo podrían engañar a los ingenuos si no hicieran uso de este título falso, si no frotaran los bordes de la copa envenenada con miel, para que no se notara el veneno que está ahí y quien debe matar? Por lo tanto, es necesario que los obispos tengan mucho cuidado para asegurarse de que nadie use estas escrituras falsas. Es necesario que todos estos libros apócrifos, puestos bajo los nombres de los apóstoles, no solo sean defendidos, sino también confiscados y entregados a las llamas. Aunque hay apariencias de piedad en algunos de ellos, no son menos peligrosos, el encanto de las fábulas en el secuela en el corazón sin saberlo el veneno mortal del error. Por tanto, si algún obispo no prohíbe la tenencia de estos libros, y permite que los fieles lean, como si fueran canónicos, estos ejemplares que Pristiliano falsificó, será juzgado como hereje. El que no intenta sacar a los demás de sus errores demuestra que los comparte. Me marcas, en el capítulo 16, tu justa pena ver que las líneas escritas por Dictinius, antes de su conversión, según los dogmas de Pristiliano, sean leídas con respeto por una multitud que cree así honrar su memoria, como si no debieran admirar su conversión de preferiblemente para alabar su caída. Leyeron a Pristiliano, no a Dictinio, las doctrinas que enseñó en su error no son las que profesó en su arrepentimiento. Pero esta falta no puede quedar impune, quienes utilicen estos libros, que han sido condenados no solo por la Iglesia, sino también por el propio autor, no deben ser considerados católicos. Debemos arrancar a los malvados su máscara de hipocresía y no permitirles escapar de la justicia de los decretos imperiales con la ayuda del nombre de Cristian. Si aparentemente se unen a la Iglesia católica mientras su corazón está tan alejado de ella, es para hacer de sus cómplices los de nuestros hermanos a quienes pueden corromper, y para escapar, diciendo que son nuestros, a la severidad de las leyes. Esto es lo que hacen los pristilianos, esto es lo que hacen los maniqueos, cuyos corazones están tan unidos que se diferencian solo en el nombre, y son culpables de los mismos sacrilegios. Las creencias que los pristilianos pretenden compartir, los maniqueos se oponen y, sin embargo, el mismo pensamiento los lleva al mismo fin, estos corrompen las creencias que pretendían recibir y tratan de sacudirlas combatiéndolas. En sus execrables misterios que guardan tanto más en secreto cuanto más inmundos son, se encuentra en unos como en otros el mismo ardor criminal, la misma obscenidad, la misma vileza. Aunque nos da vergüenza hablar de estas cosas, hemos hecho todo lo posible para descubrir estos espantosos misterios y se los hemos revelado a la gente. Los maniqueos que nos hemos apoderado nos lo confesaron. Y para que nadie pueda dudar de nuestro juicio, al que asistieron un gran número de sacerdotes, los primeros dignatarios de Roma, gran parte del Senado y del pueblo, quienes habían cometido el crimen lo declararon ellos mismos. La carta que le escribí debe haberle informado de estos hechos. Pero este crimen inmundo de los maniqueos se ha descubierto hace mucho tiempo, y mucha gente sabe que es una de las costumbres adúlteras e incestuosas de los pristilianistas. En efecto, podrían estas personas que profesan las mismas doctrinas impías diferir en las ceremonias. También en esta instrucción he respondido cada una de las preguntas formuladas en su redacción, y he seguido el orden exactamente. Como creo, he expresado claramente mis pensamientos sobre los temas que su fraternidad me ha presentado, y he mostrado que no es necesario sufrir que los sacerdotes del Señor compartan errores tan profanos, o, para hablar con menos severidad, dejarse atraer hacia ellos. Como se atreven a reclamar el respeto debido a su rango, los que no velan por las almas que les han confiado. Las fieras suben al redil y no cierran las puertas, los lobos devoradores merodean por el redil, y no colocan centinelas para mantenerlos alejados, las enfermedades caen sobre el rebaño y no saben cómo oponerse a ellas con ningún remedio. Es más, se niegan a unirse a quienes cumplen fielmente sus deberes. Y es sólo mediante una finta que anatematizan mediante vanas suscripciones de las impidades que el universo entero ya ha condenado en el pasado, que quieren que pensemos de ellos, excepto que no están entre nuestros hermanos, sino que están luchando por nuestros enemigos. Me dijiste al final de tu carta que algunos católicos están preocupados por si la carne de Jesucristo permaneció en el sepulcro cuando descendió a los infiernos, como si hubiera la más mínima duda sobre esta cuestión. Así como murió y fue enterrada, también resucitó al tercer día, el Señor mismo lo había resuelto cuando dijo a los judíos, destruid este templo y lo levantaré en tres días, el Evangelio agrega, pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. 8. El profeta David ya nos había predicho esta verdad, dijo, hablando en el nombre del Señor, además, mi carne misma descansará en la esperanza. ¿Por qué no abandonarás mi alma en el infierno, ni dejarás que tu santo vea corrupción? 9. Estas palabras prueban que la carne del Señor realmente reposaba en el sepulcro y no podía corromperse, porque el pronto regreso del alma la devolvió a la vida. Es una impiedad digna de los pristilianos o maniqueos, que pretenden adorar a Cristo, y niegan su encarnación, su muerte y su resurrección, no creer en esta verdad. Por tanto, será necesario convocar en el lugar más adecuado un concilio general al que asistan los obispos de las provincias vecinas, para examinar con la mayor atención si algunos obispos no se encuentran manchados por algunas de las herejías que les acabo de decir. Dar a conocer nuestra opinión. Si alguno de ellos está contagiado, tendrá que separarse de nuestra comunión, a menos que condene positivamente todas las impiedades de esta secta criminal. En ningún caso debemos permitir que quien ha recibido la misión de predicar las verdades de la fe se atreva a permitirse argumentar contra el Evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles y el símbolo de la Iglesia Universal. ¿Quiénes serían los discípulos de tales maestros? ¿Cuál sería la religión del pueblo? ¿Cómo obtendría su salvación si seguía las leyes de los impíos que, para la ruina de la sociedad, se liberan de las leyes de la modestia que desprecian, romper los lazos sagrados del matrimonio, defender la propagación de la especie, condenan la naturaleza de la carne, y quienes, insultando a Dios mismo, rechazan la Trinidad como una mentira, confundir la propiedad de las personas que la componen, enseñen que el alma del hombre es de esencia divina, los que decían que su carne estaba sujeta al diablo, nombrar a Jesucristo como el único hijo, porque nació de una virgen, y no porque sea el hijo del Padre Eterno, y quienes, en su contradicción, llegan a decir que Cristo no es realmente de la raza de Dios ni de la de una virgen, porque afirman que su pasión y muerte fueron sólo apariencias engañosas, y que la resurrección de la carne, levantándose triunfalmente del sepulcro, no es más que una vana mentira. En vano llevan el nombre de cristianos los que no se oponen a estas impidades. Tienes que creer en ello para no sentirte ardiendo de santo celo ante la historia de estas infamias. En consecuencia, he escrito a los hermanos y ceo obispos de las provincias de Tarragona, Cartagena, Lusitania y Galicia para invitarlos a reunirse en Consejo General. Dejo al celo de vuestra caridad comunicar mi decisión a los obispos de estas provincias. Sin embargo, si algún obstáculo se interpusiera en el camino de esta Asamblea General, al menos debería reunirse con los obispos de Galicia y nuestros hermanos Idacio y Ceponio. Decidirían juntos sobre los medios más rápidos a emplear para curar las heridas de esta infeliz provincia. Leóni, Papa. Dado en Roma el 21 de julio de 447.